Cómo te vio seguiré, Señor te quiero ver Cómo te vio seguiré, en medio de la prueba Él te pudo ver, en medio de la prueba Él te pudo ver, Señor te quiero ver Cómo te vio seguiré, Señor te quiero ver Cómo te vio seguiré, en medio de la prueba Él te pudo ver, en medio de la prueba Él te pudo ver Quitar fuego, quitar el plantón Señor te quiero ver, como te vio ese pie Señor te quiero ver, como te vio ese pie En medio de la prueba, él te pudo ver Señor te quiero ver, como te vio ese pie Señor te quiero ver, como te vio ese pie En medio de la prueba, él te pudo ver En medio de la prueba, él te pudo ver Quitar fuego, quitar el plantón 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 Y mi rato sigue así Yo voy a amar, yo va Y mi rato sigue así Yo voy a amar, yo va Yo voy a amar, yo va Yo va, yo va, yo va Yo va, yo va, yo va Yo voy a amar, yo va ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!